Amigos, bienvenidos a Unsan Español. El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que comienza a quedarse sin dinero y le ha pedido al propio gobierno federal que lo ayude a defenderse en contra de estas investigaciones que están siendo llevado a cabo por parte del Departamento de Justicia. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo luego de este allanamiento que agentes federales han realizado en la residencia del ex presidente en el estado de Florida. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, continúa creciendo la polémica en torno a esta investigación que continúa llevando el Departamento de Justicia en contra del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, específicamente luego de este allanamiento que fuera realizado por agentes federales pertenecientes al Buró Federal de Investigaciones, mejor conocido como el FBI, en la residencia privada del ex presidente Mara Lago, en el estado de la Florida, donde al parecer encontraron documentos clasificados, documentos secretos y ultra secretos que no debían estar en la residencia privada del ex presidente, pero debían estar en manos del gobierno federal, específicamente por supuesto me refiero a los archivos nacionales que es la agencia que se encarga de recopilar y depositar todos estos documentos clasificados que al parecer fueron extraídos de la Casa Blanca cuando fue abandonada por el ex presidente Trump. Pues la jueza federal del distrito, Aileen Cannon, como ustedes muy bien saben, accedió el pasado día lunes a la solicitud hecha por el ex presidente de nombrar a un maestro especial, o lo que pudiera ser también llamado como un perito, para revisar los registros incautados en la búsqueda que efectuaron agentes federales en la residencia Mara Lago y que fue autorizada por la corte el día 8 de agosto, pero el departamento de justicia apeló a esta decisión porque ellos dicen que no se tiene que nombrar ningún perito ni ningún maestro especial. Pero ¿dónde redica el fondo del asunto el día de hoy? Al parecer el expresidente Trump está teniendo problemas de dinero, al parecer el expresidente comienza a quedarse sin dinero para poder seguir defendiéndose en contra de todas estas investigaciones que el departamento de justicia continúa llevando a cabo. Ambas partes presentaron sus candidatos propuestos para este maestro especial, por supuesto me refiero al departamento de justicia y al expresidente Trump, y cada uno nombró a dos posibles selecciones. La presentación también describió los desacuerdos entre el gobierno y el equipo legal del expresidente Trump con respecto a cómo se desarrollaría el proceso para que este maestro especial o este perito pueda llevar a cabo su trabajo. Pues el gobierno, amigos, está diciendo nosotros no estamos de acuerdo con esta decisión, pero presentamos a dos candidatos. El expresidente Trump también ha presentado a dos candidatos más y finalmente la jueza va a tener que tomar la decisión de quién será la persona que será el perito especial que va a revisar todos estos informes, documentos de inteligencia que fueron encontrados en la casa del expresidente Donald Trump. Pero el expresidente y su equipo legal le está pidiendo al gobierno que divida el costo de un maestro especial. El departamento de justicia, por supuesto, se ha rehusado y cree que el expresidente tiene que pagar la cuenta, tiene que pagar todos los honorarios porque fue una petición hecha por él. El departamento de justicia se continúa oponiendo. El expresidente Trump continúa empujando la decisión, pero ahora le dice al gobierno federal, señores, yo necesito que ustedes paguen la cuenta. Al padecer, algunos analistas están indicando los problemas económicos que pudiera estar teniendo el expresidente en este momento. Por supuesto, recuerden, el expresidente Trump no se está defendiendo solamente en esta causa. El expresidente está siendo investigado también por algunos estados, como por ejemplo, el estado de Nueva York, el estado de Georgia y algunas otras investigaciones que el gobierno federal continúa llevando a cabo por el departamento de justicia y todo esto requiere abogados. Y por supuesto, donde hay abogados involucrados, ustedes muy bien saben, esto significa un costo de dinero muy importante que está teniendo el expresidente desde que abandonó la Casa Blanca. El equipo de Donald Trump le ha propuesto al gobierno federal dividir en partes iguales los honorarios y los gastos profesionales de este auxiliar especial, maestro o perito y cualquier profesional personal de apoyo y consultores expertos que sean contratados a pedido de este maestro especial. El expresidente le dice al departamento de justicia, señores, yo no tengo el dinero para pagar todo esto y ustedes deberían contribuir con una parte. Por supuesto, finalmente será decisión de la jueza tomar la decisión quien va a pagar finalmente por este perito especial que ha sido pedido por el equipo legal del expresidente Trump. Pero lo que algunos analistas políticos están diciendo en el país, esto es una evidencia de que el expresidente está teniendo problemas financieros. El expresidente Trump está teniendo problemas a la hora de encontrar los recursos para continuar defendiéndose y esta situación financiera incluso pudiera agravarse próximamente. El departamento de justicia, que ya había por cierto comenzado a revisar todos los materiales incautados y no quiere que se nombre a un maestro especial, no ha estado de acuerdo. Fíjense lo que dijo el departamento de justicia. La posición del gobierno es que como la parte que solicita el maestro especial es del demandante, pues él debe asumir el gasto adicional del trabajo de este maestro especial. Así lo dije a la presentación y los documentos que fueron introducidos en la corte por parte del departamento de justicia de los Estados Unidos para responder a esta solicitud del expresidente Trump de que le ayuden a pagar con los gastos de este perito especial que estaría recibiendo todo el material que fue incautado en la residencia Mar-a-Lago en el estado de la Florida. Las partes también discreparon sobre el proceso de revisión, incluyendo los deberes y limitaciones de este perito especial. El equipo de Donald Trump quiere que el maestro especial pueda revisar todos los materiales, incluyendo los que tienen las marcas de clasificación de ultra secretos y evaluar si algún documento cae bajo reclamos de privilegio ejecutivo. El departamento de justicia no estuvo de acuerdo con ambos puntos y aquí, amigos, la contradicción es la siguiente. No todo el mundo puede revisar documentos secretos en este país y eso tenemos que entenderlo. Imagínense ustedes que cualquier persona pudiera tener justamente el derecho de abrir cualquier carpeta y que tenga, por supuesto, información clasificada y secreta para el gobierno federal y para la seguridad nacional de este país. Las personas tienen que tener justamente un clearance. Las personas tienen que tener justamente el privilegio de poder utilizar justamente esta revisión a través de documentos secretos y el departamento de justicia simplemente dice no podemos dejar que una persona cualquiera así sea nombrada perito esté revisando documentos de información clasificada para este país. Los expertos legales han cuestionado previamente la afirmación de Donald Trump de que puede tener privilegios ejecutivos sobre alguno de los documentos. El privilegio ejecutivo, como ustedes muy bien saben, es un concepto legal que le permite al presidente retener ciertas comunicaciones confidenciales dentro del poder ejecutivo. Algunos de los argumentos del departamento de justicia son que el expresidente Trump ya no es presidente de este país y no puede continuar teniendo un privilegio ejecutivo sobre cosas que no le pertenecen a él, sino que le pertenecen al gobierno federal. Tampoco está claro si la apelación del departamento de justicia va a tener algún éxito. Algunos expertos legales han cuestionado la decisión de conceder la solicitud de Donald Trump de este maestro especial, este perito que va a revisar todos los documentos que fueron incautados y todos apuntan a que la jueza que tomó la decisión, por supuesto, fue nombrada por el propio expresidente Trump cuando todavía ocupaba la Casa Blanca. Incluso, como dije anteriormente, el departamento de justicia ya apeló oficialmente la decisión y va a continuar oponiéndose a que se ha nombrado este maestro especial, pero al mismo tiempo quiere cumplir con los plazos que han sido otorgados por esta jueza para que sea nombrado este perito que, como dije anteriormente, a solicitud del expresidente, revisará todo el material incautado en su residencia Mar-a-Lago en el estado de la Florida. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.